Bienvenidos queridos amigos a su canal Insta with Angie. Les saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo tortitas de camarón con nopales. Y los ingredientes son huevos, camarón molido, chile guajillo, chile california, chile ancho, ajo, cebolla y nopales. Ya tengo aquí mis nopales que corte y lave previamente. Los vamos a poner a fuego muy bajo en nuestra olla y le vamos a añadir un cuarto de cebolla y nada más los vamos a tapar sin agua y sin nada más. Por otro lado en una olla con agua caliente tengo el chile guajillo, chile california, chile pasilla. Si ustedes gustan darle un poco de picor a la salsa le puedes añadir chile de árbol. En este bol de cristal ya tengo aquí mis claras de huevo que vamos a empezar a batir y como ustedes saben amigos aquí en la bajito en la cajita de descripción les dejo la receta completa con todos los ingredientes. Ahora vamos a seguir batiendo hasta que se levante el huevo y ya que esté bien levantado vamos a empezar añadirle las yemas. Ahora vamos a añadir las yemas de una por una añado una pato añado otra pato ahora voy a añadir el camarón molido ya tengo mi sartén con aceite a una temperatura media o un poco alta y voy a empezar a poner mis tortitas. Yo estoy usando esta cuchara que uso para cocinar, usted puede usar esta o puede ser una cuchara más chica como sea más confortable para usted. Ya que puso sus tortitas en la sartén es un procedimiento muy rápido se toma a lo mucho unos dos minutos nomás les da la vuelta y un minuto más y ya están listas. Después las saca las pone en un plato con toalla absorbente para que escurran el aceite. Mis chiles los cocine por alrededor de unos cinco minutos nomás los dejé que se enfriara un poco el caldo y ahora puse todo en mi licuadora. Ya que se esté licuando los chiles por alrededor de un minuto lo único que les añadí fue los cuatro dientes de ajo y una cucharadita del polvo del camarón seco. Yo tengo la suerte de tener esta licuadora que no hay necesidad de colar la salsa pero si usted tiene otro tipo de licuadora pues nada más cuela la salsa para que no se vaya el exceso de los pellejos del chile. Ahora en mi sartén con un poco de aceite voy a añadir la mitad de una cebolla bien fileteadita, bien delgadita y la vamos a empezar a cocinar. Ya que esté más o menos bien cocinada mi cebolla ya escurrí mis nopales que quedaron muy bonitos, los escurrí y les di una buena lavada para quitarles el exceso de baba y los vamos a guisar junto con la cebolla y ahorita lo que estoy haciendo es añadirle mi salsa y una cucharada de consomé de pollo en polvo. Vamos a dejar que nuestra salsa hierva por alrededor de unos 10 minutos para que se concentren todos los sabores y ya después de eso le bajamos a la flama y empezamos a añadir nuestras tortitas de camarón. Y este es nuestro platillo ya terminado, quedó delicioso. Yo lo estoy acompañando aquí con unos frijolitos de la olla recién hechos que acabo de cocinar. Nada más les quería sugerir que tengan mucho cuidado con el camarón seco. Yo para 6 huevos estoy usando exactamente 4 onzas. No le vayan a poner más porque acuérdense que el camarón seco es muy salado. Tienen que tener mucho cuidado con eso y también prueben su salsa para que no les quede muy salada. Y si les hace falta sal, nada más acuérdense de añadir el caldo de pollo en polvo. Pues este como les digo es nuestro platillo ya terminado. Si les gustó por favor regálenme su like, compartan mi video y no se les olvide suscribirse para que todos sean parte de mi familia. Muchas gracias. Bye. Bye.